amigos como están todos sean bienvenidos al canal una vez más ahora lo que vamos a hacer amigos es vamos a hacer smooth como les había dicho en un vídeo cortito hoy mismo vamos vamos a hacer smooth estas paredes y la palabra smooth quiere decir lisitas o sea no texturas son finishes que son lisitos superficies muy lisas ya había hecho la cocina previamente ahora vamos a hacer las paredes de este y el cielo y también del otro cuarto y aquí en esta parte el drywall estaba pelado yo lo que les recomiendo es que le pongan mucha malla así como lo he hecho aquí he usado match de lo que es este porque si no le ponen match este el papel se levanta o le pueden usar primer también hay diferentes primer que funcionan en esto voy a usar este material aquí el plus el plus 3 de usg el chiro y voy a usar la competencia la competencia de ellos aquí el west pack el fast el light 40 minutos y lo pueden estear juntos no hacen buena mezcla porque son diferentes pero si funcionan usualmente el west pack de este es el que debería de ir con este pero me gusta porque tiene dos dólares más barato y compro bastantes cajas a veces entonces ya me he misteado y funciona bien así que lo voy a ir misteando aquí en este baque sin hacer publicidad y después de esto vamos a embarrarle una pasada a todo ahorita les voy a mostrar cómo nos va quedando y después vamos a dejar que se orella y vamos a poner una pasada solo de este asunto como como quien dice un topping encima y lo vamos a venir a dejar el próximo sábado que viene el fin de semana que viene porque estamos a sábado entonces ahorita les vamos mostrando espero les guste y si les gusta déjanos un like por favor y no olvide de suscribirse a este canal entonces ahorita vamos a ir batiendo y les vamos mostrando vamos a batir con este taladro de batería así que un saludo amigos sobre este cielo ya lo había hecho yo previamente este todo este cielo y las paredes las hice smooth hace unos dos años miren está bien lisita nomás que la rolearon con un rolo pero la dejé bien smooth y todo el cielo de la cocina también el cielo de la cocina a esa pared le puse drywall pero como le pusieron tallo entonces este así está mis amigos quedó bonita la cocina porque cuando vine a hacer el drywall no lo habían hecho pero miren quedó bonita aquí vamos amigos a la guerra aquí vamos a empezar mis amigos ya he batido un buen poco casi la bolsa y le he echado dos scuds con la cucharada a este y lo batí así que estamos listos voy a empezar en esta parte del cielo y me voy a ir así y luego me voy a venir así como en zig zag hacia acá a terminar aquí en este en esta pared y luego me voy a venir por las paredes ok así es que aquí vamos le vamos a agarrar como un 16 de pasta lo vamos a ir así y luego lo vamos a venir y lo vamos a ir así como en zig zag y al último le vamos a raspar todas estas rayas y lo vamos a agarrar así que se seque para darle una pasada con el puro regular de la caja así que espero les guste y aquí volvemos vamos a dar otra parte así y lo vamos a 125 y lo vamos a venir y luis empezó a dar un en esta esquina ahí nosotros vamos a encontrar un medio y después le vamos a dar las paredes así es que sí va a ir Ok amigos como pueden ver Ya le hemos echado pasta a todo el cielo Y ahora le vamos a echar pasta a la pared Hemos empezado en este sitio Lo vamos a venir Luis viene de allá y yo voy por aquí por este lado Como lo encontramos ahí en medio Así que va a quedar un super estudo Saludos Amigos Ya le hemos puesto pasta A todos como les habíamos dicho Esas partes que me miran más blancas Es porque donde queda más delgadita Se ve así la sombra Pero ya está rellenado y ya está listo Aquí anda Luis ya raspándole todos los rayones Solamente va a faltar el closet Pero después vamos a darle otra pasada Como les había dicho con ese material de la caja Así que vamos a Esperar que se orelle un poco Mientras le vamos poniendo el otro cuarto Porque ya empecé a ponerle al cielo Miren Ya le puse aquí al cielo Solamente hay que esperar a que se orelle Esta parte aquí ya se oreó Ya le pasé la espátula Esta orilla ya se oreó Y después ya empecé también a ponerle a la pared aquí Voy a batir más y voy a proseguir Así que ahí les vamos mostrando amigos Saludos Ok amigos Habíamos empezado en el cielo Les dimos a todos Y ya se oreó Bien Bien oreadito Ahora lo que vamos a hacer es que agarramos El de la caja Como les había dicho Una Así Mixteadito Con poquita agüita Y lo tomamos como topping Y empezamos desde la esquina Ahora vamos Podríamos empezar del cielo Pero para hacerle la demostración Como nos va a quedar Lo vamos a hacer de abajo Así Nos la vamos a ayudar Aquí lo que hacemos es que Envijamos pasta Y la volvemos a quitar Así La agarramos Y la quitamos La echamos y la quitamos La quitamos La quitamos Eso ahí Ya está relleno Todos los poros Y la bajadura Rayones y todo Así que hoy Va a quedar lista Este Después vamos a regresar El otro fin de semana Y le vamos a meter Una liza de papel Espero que nos quede bonito Y gracias por haber llegado Hasta esta parte del video Y el otro fin de semana Le voy a hacer otro video Cuando andemos alijándolo Así es que Un saludo a todos Que el Dios nos bendiga Y nos vemos hasta el próximo Bye